Nunca se me olvida ese momento Cuando ella estaba contigo Cuando me sentía solo Tú estabas como abrigo Yo sé que no fui perfecto Pero quédate conmigo Este 14 de febrero Que yo quiero estar contigo ¿Por qué te vas? No te vayas Que me duele en el pecho Es que tú eres la niña que me llena de besos Cantinero trae dos copas Y la mía que esté rota Para que corte mis labios Y manchar toda mi ropa Hablé con Cupido Para que me lo explicara Que porque un día especial Se marcha que más amara Pero nada me dijo Nada me explicó Y con cara de tristeza Me miró y lloró Lacrimita de cristal Que en el piso llovería Pero nunca me explicó El por qué tanto lo hacía Solo llora y llora Mientras que no me atendía Solo vi caer monedas Mientras mi deseo pedía Nunca se me olvidó ese momento Cuando yo estaba contigo Cuando me sentía solo Tú estabas como abrigo Yo sé que no fui perfecto Pero quédate conmigo Este 14 de febrero Que yo quiero estar contigo Alan Anthony, Paola de León ¡Gracias, papá Dios! No se encontraba Rujan preliminary No se encuentro Estanche fue Apostó Real deua No se encuentro